Marimar, costelita soy Con mis abuelos creces ¿Me puede decir dónde está la huésped de la habitación 815? La señora Bella ya se fue del hotel ¿No sabe a qué lugar? No señor, no lo sé Pero, ¿no dejó dicho dónde localizarla en caso de alguna emergencia? No señor, que yo sepa no Gracias Sí, está bien Avise a mi corredor que compre bueno las acciones que crea necesarias de esa compañía Ajá, hasta luego Buenas noches señor Sangenis Buenas noches Ya ordenó su cena Ya, gracias ¿Desea algo especial? Sí, que me deje solo En las de mi hija sí podría ponerlo todo, aunque se perdiera Porque al fin y al cabo mi fortuna la hice para ella Pero debo luchar por conservarla para ese día Si es que llega ¿Y usted no sé qué hace aquí? La invité y no aceptó Recibiéndolo como a un socio más del club, no cenando con usted Pues haga el favor de dejarlo Hay ciertas mujeres que me traen mala suerte De veras ¿Y qué me dice de la desgracia que ciertos hombrecillos como usted Pueden acarrearle a las mujeres? Pero es que Bernardo Duarte te ha estado robando Y ella pues No tía No te dejes de asombrar por la simpatía que le tienes a Bella ¿Qué haría esa joven con ese poder? ¿Sabes lo que eso significa? Sí, sí Gustavo Ponerlo todo en sus manos Exacto ¿Y qué hará cuando lo tenga todo? Gustavo Hasta ahora Bella ha dado pruebas de cordura Piensa que tu socio no quiere en el club gente que se meta más de lo debido Y que hará lo posible por sacarla Él sabe que Bella te está informando No pienses mal Suelta esa mujer ahora mismo se va a arrepentir toda su vida Igual que en la primera vez cuando lo conocí Falso Hipócrita Pero te llegará tu hora Sergio Santibáñez Sería terrible para ti Que te enamoraras ¿De quién despreciaste? Dígame señor Sangenis Solo quería decirle señor Duarte Que si usted desea que yo siga siendo socio de su club Debe despedir a ese impertinente que ahuyenta tanto a los socios Como a futuros inversionistas del club y de sus terrenos ¿Se refiere a Bella? Exactamente Despreocupe, si en este mismo momento la despido Me alegro por usted Esa mujer daña sus intereses La despediré Es todo cuanto quería decirle Bien, lo complaceré ahora mismo